Bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete ahí debajo al canal, da like en este video y comenta. Noticia de último minuto que anda rodando a nivel de redes sociales y quiero compartirla con todos ustedes acerca de el paradero de Tecachi, que ha pasado con él en las últimas horas y cuál es el estatus real de Tecachi luego de haber pues agredido a estos productores en República Dominicana quienes tendrían una colaboración con Yailin, la más viral. Y es que están solicitando medida de coerción para 6ix9ine, los fiscales de la jurisdicción de La Vega, bueno pues por violencia, va a ser sometido a la justicia en las próximas horas, según algunos medios de circulación nacional. El día de ayer, a horas de la noche, las autoridades de la Dirección General de Migración impidieron que Tecachi saliera del país, su nombre es Daniel Hernández, conocido como Tecachi, cuando éste intentaba viajar en un avión privado por el aeropuerto El Higüero, doctor Joaquín Balaguer. Una fuente de la Dirección General de Migración dice que se le impidió abandonar el país tras tener algunos asuntos pendientes con las autoridades. Lógicamente, tiene una situación actual con varios productores que fueron golpeados por él y unas personas que se presentaron y hemos visto las cámaras de seguridad. Mucha gente todavía lo duda de qué sonido. Yo entiendo que nadie llegaría a estos términos por buscar sonido y menos involucrando a un artista como Tecachi, ni él se prestaría para esto. Este viernes fue conocida la información, bueno, del productor o el artista Daimon La Mafia, quien, bueno, pues fue el que a través de su Instagram transmitió y puso público todo esto. En el caso de Tecachi, como ustedes sabrán, ya ha tenido anteriormente a nivel internacional varias situaciones con la justicia y ésta lo pone en una situación más difícil porque está en un país donde él no vive, está en República Dominicana. Yailin, su pareja, quien sí reside acá, hasta el momento no ha dado la cara. Pero adivinen, el Ministerio Público está buscando a Yailin o está tras ella para interrogarla. El Ministerio Público de La Vega busca entrevistar a la exponente Yailin, la más viral, esto después de su actual pareja, el también artista Tecachi, protagonizará un ambiente o un escándalo en un estudio musical ubicado en la referida ciudad. Según las fuentes, el intérprete al momento de llegar al lugar golpeó a los productores que se encontraban en dicho lugar. Oígalo ahí, están tras Yailin para interrogarla como es prudente porque además Daimon La Mafia dice, dijo Daimon La Mafia y lo sostiene de que Yailin fue maltratada o golpeada por Tecachi. Eso lo dijo él. Eso lo dijo él. Cosa que realmente no sabemos. Porque hay otra información que anda rodando y es que esto es un posible escándalo. Dice que para tapar una situación que él tuvo con Yailin de violencia y que él repartió 5 mil dólares, dice que para llegar a este y crear este percance. Cosa que cualquiera que lo ve sabe que es totalmente falso. Aguantar esos golpes por 5 mil dólares, eso es muy poco dinero. Él está en un tema legal muy metido en un muy problema, un problema muy grande porque hay uno de los jóvenes que la nariz le fue fracturada. Ayer yo hablaba con el abogado Félix Porte, el programa de Radio Fogarate que les invito a ustedes a seguir el canal de YouTube Fogarate Radio. Búsquelo YouTube Fogarate Radio. Y él decía que podría enfrentar hasta 5 años de prisión en caso de no ponerse de acuerdo con las personas que fueron las afectadas en esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios según los médicos que llevan más de 22 días para estas personas recuperarse y cuando algo pasa de 22 días se le llama ya un caso que ha cruzado el nivel de delicado. ¿Por qué? Simple, si es un percance rápido, de momento no va a haber golpes tan profundos. ¿Cómo ellos se tiran donde estos productores y en manada los violentan, abusan de ellos, realmente rompen la cara, la nariz y demás? Pero vamos a escuchar un poco de las palabras del abogado Félix Porte ayer en Fogarate Radio. Escúchalo en vivo 5 a 7 y busque en YouTube Fogarate Radio. ¿Cuáles serían las implicaciones que podría tener Tecachi con esto de querer salir teniendo una situación? Mira, lo que pasa es que al parecer no se resuelve eso de una forma conciliatoria. La parte que él ofreció, los reportes que yo tengo es que no fue aceptada por la supuesta víctima, ¿verdad? O sus abogados, anoche no tenían abogado y ya hoy tienen la víctima un abogado. Entonces, la situación es que una de las víctimas tiene un certificado médico de 21 días, lesión curable de 21 días, para que tú tengas una idea de qué trata. Cuando es más de 21 días, el caso cae a lo que es primera instancia, o sea que es un caso grave. Hay una persona que supuestamente tiene puntos, voluntariamente, como se le conoce, está suturada. Y hay otra persona que tiene una lesión, que tiene una incapacidad médico-legal de 22 días. Lo que yo tengo entendido es que él va a ser llevado a la jurisdicción de La Vega, porque fue en esa jurisdicción que ocurrieron los hechos. Entonces, él será procesado y será llevado en las próximas horas ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, por cargos de golpes y amenazas, y dicen, según reportan, como que Yaelín salió también lesionada, pero con relación a Yaelín, ella no ha denunciado, ni imagino que no ha sido interrogada por la Fiscalía. La Fiscalía sí tiene a las dos víctimas primarias. Es un caso complejo. Ya ahí escuchan, realmente es una situación difícil estos productores, que lamentablemente no tienen nada que ver de alguna diferencia que Tecachi tenga con su pareja o que Tecachi tenga con otra persona, y fueron ellos los afectados. Es muy, muy lamentable. Y yo creo que todo el peso de la ley debe caer porque no se puede apoyar este tipo de situaciones o de violencia. Las inseguridades, los celos, trátenlo, vaya donde especialistas, pero de cierta manera ir a donde unos muchachos que simplemente estaban trabajando no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y creo que por esto las autoridades están empantalonadas, empantalonadas en hacer cumplir la ley. Y mucha gente pensaba, y yo me incluyo, de que Tecachi saldría del país sin ninguna consecuencia si lo hacía rápido. Pero al parecer, él no imaginó que habrían cámaras de seguridad o que habían sido tan fuertes las lesiones. Y por eso, entiendo, no emprendió la huida. O en su defecto, en otros países, en Estados Unidos, donde él vive, está tan acostumbrado a eso, que para él es normal, porque pasa el hecho y no es hasta las 6 de la tarde cuando él es apresado intentando salir de República Dominicana por un aeropuerto donde salen la mayoría de jets privados, el iguero acá en República Dominicana. Dice el abogado que en caso de no coinciliar, que al final entiendo que eso es lo que podría pasar, que los productores pidan una suma de dinero, la que ellos entiendan, la que ellos vean como una remuneración a lo que le ocurrió, a estos golpes, a esta violencia, a ellos públicamente estar expuestos, porque ahora mismo, realmente estos muchachos, las fotos, los videos, lo han subido en todos lados, donde ellos se ven maltratados y golpeados. Y todo esto necesita una indemnización por parte del artista. ¿Hay más personas? Sí, que le hice la pregunta al abogado. ¿Qué ha pasado con los demás que acompañaron a Tecachi? Dice él, las víctimas en este caso, solo se concentraron en Tecachi, ponen hacia él solamente su demanda, y él es quien está pues en este proceso prácticamente solo. Prácticamente solo. Daimon la mafia dio una entrevista y dijo que en una videollamada que le hizo Tecachi, él veía a Yailin llorando y que él entendía que Tecachi la había violentado. Ya la parte de Yailin, en caso de, ella tendrá la oportunidad de hacer su querella formal o de poner su denuncia. Si ella no lo hace, eso quedará así, porque el Ministerio Público actúa recibiendo una querella por parte de la víctima. Si ella no lo hace, bueno pues, al final entiendo que la parte de ella, como no hay ninguna prueba que se vea, no está, no existe, simplemente la llamada o lo que está diciendo Daimon la mafia se quedará en el aire. Pero es un caso muy lamentable. Yailin salió hace unos meses de una relación donde ella hablaba de que también fue violentada. Y entrar de nuevo a una relación con Tecachi y que esté pasando por lo mismo es muy penoso. Una muchachita joven, apenas 20, 21 años, comenzando a vivir y que tenga este patrón de parejas que van en la misma conducta es muy delicado. Yo no soy quien para recomendarle a Yailin que hacer, dejarlo, seguir con él, eso tendrá que hacerlo ella, su mamá tendrá que aconsejarla o quien entienda. Pero si hay que tener mucho cuidado con quien uno permite que sea parte de la vida de uno, que se convierta en pareja y más un hombre con esta conducta. En el caso de Anuel, es el papá de su niña, no ha habido ningún pronunciamiento de parte de Anuel, no creo que lo haga tampoco. Anuel hace tiempo dejó ya esas diferencias a un lado y está más enfocado en su carrera. Se trata de su hija, pero como hasta el momento lo de Yailin no ha sido aclarado público, quizás por eso él entiende que debe guardar silencio. Lo que sea Anuel me imagino como padre, deberá estar preocupado de que este pana esté al lado de su hija, porque cualquiera realmente lo estaría. Vamos a seguir dándole seguimiento, van a dictar medidas de coerción a Tecachi en las próximas horas en La Vega. ¿Cuál será la medida de coerción para Tecachi? Bueno, vamos a ver, porque recuerden que él no vive acá en República Dominicana, no es dominicano. Hay que ver la decisión de las autoridades o a qué tipo de acuerdo se llega con las víctimas. Hasta un próximo contenido, mantenga la sintonía, Luigni Corporan. Bye, bye.